Natura Omen, la marca inspirada en la masculinidad contemporánea, presenta su nuevo perfume Omen Dom, un moderno blend inspirado en un nuevo hombre. Un hombre con el don de unir sus fortalezas, que se atreva a equilibrar sus fuerzas contrastantes y complementarias. Un hombre guerrero y sensible. En esta unión de intensidades, en este equilibrio y encuentro de sus opuestos que se complementan, se inspira una fragancia audaz y potente, intensa y sofisticada, que surge de una unión única. La sofisticación y sensualidad de la vainilla negra aportan su dulzura y cremosidad, mientras que la fuerza y potencia del óleo de la raíz de piprioca brinda su carácter intenso e inusual. La novedosa combinación de este eau de parfum, amaderado intenso, pensado y creado para ocasiones especiales e ideal para regalar. Sofisticado y fuerte, como su presentación, que trae innovación y diferenciación en su frasco con degradé de más claro a más oscuro y con su icónica tapa imantada, esta vez con terminación en cobre y metalizada. Descubrí en esta propuesta sorprendente e innovadora al más intenso dentro de los perfumes del mismo posicionamiento. La novedosa combinación de la vainilla negra Natura Omen Dom Un lanzamiento increíble y el regalo perfecto para hombres nobles de alma y corazón. Natura Omen Celebra todas las maneras de ser hombre.